Bueno, estamos aquí en la urbanización que se denomina Las Lonas, donde estaba la antigua fábrica de Las Lonas de Novelda y bueno, para presentar estas dos nuevas zonas verdes que se reaccionaron por parte del ayuntamiento hace una semana. Tenemos esta en la que estamos ahora mismo y la otra que está en la otra parte de la urbanización, en la carretera que sale hacia adelante del puente de cruce del río Vinalopo. A ver, la singularidad de estas zonas, evidentemente el proyecto realizado, el proyecto de urbanización y lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el promotor al ver el proyecto de la vía de ejecución de las zonas verdes, del parque en concreto y bueno, después de ver el proyecto, se entran a hablar con el promotor, vimos interesante la realización. ...sino que pensamos que se veían desde algunas mejoras en el parque que no estaban o no aparecían en el proyecto. Una de ellas, y es por lo que también anuncié a la legislatura que a partir de ahora, cualquier zona verde que se diseñara, no había que aprobar por el ayuntamiento en la ejecución de cualquier proyecto de urbanización, debería de pasar por varios departamentos, entre ellos por urbanismo obviamente, por infraestructura y también por medio ambiente. ¿Por qué? La concejal medio ambiente es la que se encarga del mantenimiento de los parques y jardines y luego cuando restricionamos zonas nos encontramos con problemas de mantenimiento debido al diseño o a diferentes causas. Por ejemplo, este parque, una de las cosas que no tenía prevista era riego por goteo. Entonces decidimos, y el promotor lo aceptó, la instalación de riego por goteo, sacrificando otras cosas que tenía el proyecto, pero pensamos que esto era más importante. También se cambiaron los juegos infantiles que habían previsto en el proyecto y se pusieron, bueno, los que veis aquí detrás de mí y los que hay en otras zonas, que son juegos más amplios y más grandes. Echala la mayor importancia de los juegos porque creemos que es un elemento de disfrute bastante habitual en los parques por parte de los niños. Y luego instalamos lo más destacado de este parque, lo que más destacaré yo, es esta pista que tengo aquí a mi izquierda. Es una pista, podríamos llamar de mini fútbol y que es una de las propuestas que viene haciendo la gente. Al principio de la criatura viene pidiendo parques para utilizar, parques para disfrutar por la población. Y creo que en esa línea estamos poco a poco consiguiendo. Aquí no había ningún parque, aquí simplemente donde está la pista que ahora mismo está viviendo, había un parterre, aquí la vegetación. Hemos creado el sustituto de eso para dar una alternativa a la gente, a los chavales. Ahora mismo hay tres chicos aquí a 10 de la mañana jugando. Y no queríamos hacer una pista de fútbol reglamentario, aquí dábamos un espacio vallado y no queríamos tampoco poner unas porterías grandes que pudiera dar opción a gente más mayor a empezar a pegar el pelotazo y crear problemas entre la gente que viniera al parque, sino unas pistas pequeñas y una portería pequeña de mini fútbol. Por lo tanto, creo que la Concejalía está trabajando en la línea adecuada, en el diseño de parques y en la medida de las posibilidades de este parque, pues nada, hemos podido cambiar alguna cosa por otra. Y bueno, creo que se ha quedado un parque bastante decente, bastante arreglado. Y bueno, el único inconveniente que ha habido es que se ha tratado de reaccionar, pero ya no es por un problema de la Concejalía, sino por el tema de la luz, por el tema de urbanismo y por el tal, se tarda un poquito más de lo deseable en reaccionar a este parque. Pero bueno, en cualquier caso, la ciudad de Novela tiene ya, hoy, dos personas que pierden más para poder disfrutar. Y creo que, bueno, que otro día estamos hablando con técnicos y gente de otra población. Novela creo que cuenta con una gran zona, grandes zonas verdes, bastantes zonas verdes, y creo que eso se nota y se agradece por parte de la población. Ahora también, recuerda que se está construyendo otra zona verde dentro del proyecto de programa de obra y servicio de diputación detrás de la Resonía. Por lo tanto, se van creando cada día más infraestructuras para el disfrute de la población. Salva, el parque es situado en el barrio de La Vereda, que lleva retraso. ¿Cómo está a esta hora ese parque? Pues venimos de visitarlo allí. Este parque, ya haremos la convocatoria oficial, pues se inaugurará el fin de semana que viene, con toda seguridad. Y no ha llevado ningún retraso especial. Sí que había una previsión, y luego cada vez salen más cosas, pero bueno, los recursos que tenemos es un parque que se ha reformado con operarios municipales y ha sido una gran reforma. No es lo mismo contratar a una empresa, ponerle un dinero, que ya hagan la reforma, que ir contratando con la brigada que tenemos, el parque Cisjerní, y también parte de la brigada de infraestructuras en ocasiones puntuales, que ir reformando un parque, teniendo en cuenta que siempre salen pequeñas cosas a hacer en otros parques de mantenimiento, y que hay gente que se tiene que dejar trabajar en el parque para ir a otros parques a mantenimiento ordinario de las zonas verdes. Pero bueno, hoy hemos avionado otra vez, la verdad que va a quedar un parque bastante bonito, y bueno, ahí sí que haremos una inauguración más en condición, porque creo que está bueno. ¡Por que no hay medianos No has laición de las zonas verdes! ¡Ya sí que hay varios militos! Gracias por ver el video.